¡Hola! Soy Víctor. En esta ocasión vamos a hacer algunos ejercicios de Tai Chi. Pero antes de comenzar les invito a que primero hagamos un calentamiento general. Que estemos listos, preparados y una vez que hayamos hecho nuestro calentamiento, entonces venimos y comenzamos. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer? Va a ser el ejercicio del gallo dorado. Vamos entonces con nuestro ejercicio. Partiendo desde cepillar rodilla. Estamos aquí y cambiamos. Bien, básicamente este es el ejercicio. Vamos entonces a comenzar. Partimos desde una postura de arquero. Eso significa que tenemos los pies separados a la anchura de nuestros hombros, que no estén en la misma línea. Y la mano derecha en esta ocasión está al frente, al lado izquierdo está hacia el piso. Recuerden todo el tiempo los hombros abajo, el pecho hacia adentro, la pelvis hacia adentro. Y en esta postura específica vamos a inclinarnos ligeramente hacia enfrente para seguir la línea diagonal de nuestra pierna de atrás. Esta es la postura inicial, que sería cepillar rodilla. De ahí hacemos el gallo dorado. Primero acercamos el pie de atrás, ponemos la punta y el talón a un paso corto hacia el frente. Y después cambiamos nuestro peso hacia atrás. De ahí levantamos la pierna al frente, subimos la rodilla, hay que asegurarnos que nuestra rodilla apunte hacia el frente. Y la punta de nuestro pie va hacia adentro. Al final, punta del pie hacia adentro y hacia abajo y rodilla al frente, que nuestra rodilla no vaya hacia adentro. Espalda derecha, la vista al frente. Y de ahí vamos a hacer un paso hacia atrás. Una vez que subimos la rodilla izquierda, damos un paso atrás, primero ponemos la punta y después el talón. Nos aseguramos que el pie apunte en diagonal. Y cuando hacemos nuestro paso hacia atrás, vamos a ir casi en la misma línea que nuestro pie de enfrente. Es decir, ahora la postura es más estrecha. Una vez que dimos el paso izquierdo, cambiamos el peso atrás. Recordando mantener la ingle abierta. Giramos la punta del pie derecho hacia el frente. Y levantamos la rodilla y hacemos lo mismo con la otra pierna. La punta de nuestro pie hacia el piso y hacia adentro. Y la rodilla apuntando hacia el frente, manteniendo los hombros abajo. La pelvis ligeramente hacia adentro. Vamos ahora a ver nuestros brazos. Hacemos el mismo ejercicio partiendo desde cepillar rodilla. Acercamos y cambiamos. Vamos a girar palma derecha hacia abajo. Y palma izquierda hacia adentro. De ahí cambiamos. Nos acercamos la mano derecha al hombro. La mano izquierda se queda al piso. Y cuando subimos la rodilla, al mismo tiempo subimos el brazo. Mano izquierda hacia arriba. Mano derecha hacia el piso. Hay que asegurarse de mantener los hombros abajo. La vista al frente. La palma apunta hacia adentro y los dedos hacia arriba. Y la mano derecha palma hacia abajo. Y los dedos hacia el frente. Hay que asegurarnos todo el tiempo. Además de estos ejercicios de Tai Chi, también tenemos los ejercicios de Kung Fu, algunos de Chi Kung, estiramientos y algunas series que tenemos en listas de reproducción en este canal para que ustedes los puedan estar checando. Recuerden que es importante mantenerse activos en movimiento y pues es fundamental hacer continuamente alguna clase de ejercicio para mantener un buen estado de salud física y mental. Espero que les haya servido. Recuerden compartir, suscribirse, darle me gusta si tienen alguna sugerencia, comentario. Me lo pueden dejar en la parte de abajo de los comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Chau. Chau. Chau.